Francisco Ibarguangoy Taborrego, titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado, informó que el proyecto de construcción del periférico Centenario, que se pretende abarque desde Ciudad Administrativa hasta el crucero de Beta Grande, actualmente se encuentra en etapa de licitación. Se estima un periodo de ejecución de cuatro meses, prácticamente arrancando el 2016, y estamos ahorita nada más esperando que corran los términos de la licitación, se lleve a cabo la visita al sitio, la junta de aclaraciones, la recepción de propuestas, para en su momento hacer el análisis, hacer la selección de la mejor alternativa, tanto técnica como económica, y de manera inmediata continuar también la obra. Al cuestionarle al respecto de las características y requisitos que se busca que la empresa deba cumplir para la ejecución del proyecto, el secretario expuso no recordar los requisitos, por lo que exhortó a consultar la convocatoria de licitación publicada este jueves a través de Compramed. De igual manera, preguntarle al respecto del presupuesto que se destinará para el periférico, señaló que no puede revelar la cifra hasta concluir la etapa de licitación. Expuso además que las bases fueron publicadas para las dos licitaciones, en razón de que la obra se dividirá en dos tramos, ello para buscar mayor oportunidad y eficiencia con los trabajos, en razón de que no sea una obra tan larga, y que pueda estar en función para la ciudadanía en un periodo máximo de cuatro meses. Este proyecto proviene del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, con dos objetivos principales, uno de ellos, liberar la carga que tiene actualmente el eje metropolitano, y el siguiente, también tener una alternativa de largo itinerario para unir los dos accesos carreteros sin tocar el eje central o el propio centro histórico de la ciudad, de tal manera que con una infraestructura de 4.7 kilómetros se está uniendo el acceso norponiente a través del boulevard El Bote con esta vialidad para posteriormente incorporarla a lo que es Calzada Beta Grande. Asimismo declaró que a partir de hoy, el proceso de licitación tomará aproximadamente 30 días, luego de los cuales se dará inicio a las obras. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oka, NTR Televisión.